Después de este pacto infame, de este pacto que va a llevar todavía más a la ruina a los españoles, porque hay que decirlo ya, o sea, si ustedes salen al mercado verán que los precios han subido de forma desproporcionada, las colas del hambre que ocultan los medios de comunicación cada día son más grandes y la situación se va a complicar más cuando esta gente, como dice el señor Vera, pues haga medidas dirigistas, más comunistas. Más comunismo significa más pobreza, y eso ya lo sabemos, y más socialismo todavía más pobreza. Pero, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Este gobierno que dice que es un gobierno, Sánchez, que está perfectamente preparado. Pues, hombre, su portavoz directamente no ha querido ni responder a los periodistas en algo vergonzoso, escúchenlo. La última, tenemos la certeza de que de ser, será antes del 27 de noviembre. Es la fecha constitucional y sobre la que estamos trabajando. Yo entiendo su interés informativo, incluso el interés político en otras cuestiones que tengan que ver después con el acuerdo de coalición. Pero, realmente, lo que hoy celebramos es un acuerdo que mejora la vida de la gente, que mejora la vida de los españoles y de las españolas. Y a los españoles y las españolas les importa poco las carteras, los ministerios, y mucho lo que va en el interés de su vida cotidiana. La educación de sus hijos, de 0 a 3 años, solventar problemas como el de la vivienda, el desarrollo profesional, la mejora en sus condiciones laborales o la aspiración a un empleo digno. Pero, bueno, será un gobierno muy bueno para los cuatro desgraciados que están chupando del bote. Los que tienen la paguita, los que están chupando, como una garrapata de todos los que estamos trabajando, los que tenemos que levantar a las 6 de la mañana y trabajar, los que estamos cojos y tenemos que seguir trabajando. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Pero, ojo, que la prensa ya está un poco cansada de este gobierno, que dice que se gobierna la transparencia y es el gobierno más opaco y oscuro de la historia democrática. Dice, escena inédita, la prensa pone contra las cuerdas al gobierno por su opacidad. Y es que es verdad, la prensa ya está harta, señor Vera. Es que los compañeros como tal, muchas veces su comportamiento ante el gobierno y ante las actitudes que toman de responder, de no dar respuestas a las preguntas, llega ya un momento que se ha plantado. Y en este caso es que no responden a ninguna pregunta, no responden a nada, porque directamente están haciendo unos acuerdos sórdidos que van a destruir la nación. Claro, ¿cómo van a responder a eso? Claro, a ver, una cosa que en un momento determinado, de manera excepcional, pues puede valer. Imagínese, pues no sé, hemos tenido un accidente tremendo en España, un atentado, no sé, la pandemia. Y excepcionalmente puede haber una declaración del presidente del gobierno que no conlleva preguntas de la prensa. Pero eso es una excepción. Ahora, la excepción es que los periodistas puedan preguntar. Y esto lo ha dicho hoy la Federación Española de Asociaciones de la Prensa con mucha claridad. Lo que tienen que hacer los periodistas, lo que tenemos que hacer los periodistas ya, es no ir a ninguna rueda de prensa en la que no se permita preguntar. Como una cuestión de principios. No, en las ruedas de prensa se tiene que permitir que se pregunte. Y más en un acto como este, que es un pacto de gobierno, en donde efectivamente hay muchas cosas que aclarar y hay mucha transparencia que efectivamente hacer llegar a los ciudadanos. Pero no se permite. Y o nos plantamos o seguirán pisoteándonos a los periodistas, a la prensa. ¿Y sabe usted qué va a ocurrir? Que no nos vamos a plantar. Con lo cual, porque va a haber muchos que van a seguir yendo. Con lo cual van a seguir haciendo lo que les dé la gana.